Hola, os doy de nuevo la bienvenida a este curso sobre Educación Emancipadora para el Cambio Social. Soy Inma Cabello, la coordinadora de Educación. Comenzamos. Estamos en el primer bloque y en este bloque vamos a conocer cuál es la genealogía de lo que llamamos Educación para el Desarrollo y también cuáles son las características del ámbito de la Educación Emancipadora, esta generación de Educación Transformadora Global que pretendemos impulsar. La Educación para el Desarrollo, comentamos que tiene ya va por la sexta generación. Vamos a conocer qué características que tiene cada una de estas generaciones, en qué décadas surgieron, plantearnos si algunas de las políticas o programas o proyectos o características de estos distintos enfoques de abordar la educación aún existen y se llevan a cabo hoy en día y si coexisten estas distintas maneras de entender la educación para el desarrollo. Asimismo, vamos en cada una de estas generaciones marcar qué enfoque de igualdad persiguen o qué enfoque de abordar las necesidades de hombres y mujeres plantean. Contamos con seis generaciones de Educación para el Desarrollo. La primera es la que denominamos Educación Caritativa Existencial. La segunda, una educación desarrollista. La tercera, una educación crítico-solidaria. La cuarta, la Educación para el Desarrollo Humano y Sostenible. La quinta, este enfoque de educación con el concepto potente de ciudadanía global. Y estamos transitando hacia una educación emancipadora. Esta última generación la veremos en el siguiente bloque. La Educación para el Desarrollo planteamos genealógicamente que nació allá por la década de los 50 y de los 60. Hemos cambiado tanto hasta la actualidad, desde los 50. En aquella década, recordamos que en el contexto socioeconómico histórico habían finalizado las guerras mundiales y estábamos en unos años enfocados a desarrollar los países más afectados. Teníamos el bloque, existía el bloque de la denominada la Esa Guerra Fría con ese bloque aliado y el bloque de los países del Este. Tenemos que plantear quizá un enfoque, un conocimiento histórico de opciones muy binarias. Recordamos como las políticas de desarrollo vinieron para promover el desarrollo de los países empobrecidos, de trabajar un enfoque de civilización frente a un enfoque de barbarie, de primar la razón y la ciencia frente a un enfoque muy basado en la naturaleza y la cultura, de promover un progreso frente a sociedades que entendíamos eran atrasadas o ignorantes. En esos años, en los años 40 y 50, surge la llamada educación para el desarrollo caritativa y asistencial. ¿Por qué? Porque la visión del desarrollo que promovía era una visión absolutamente acrítica. Realmente no se planteaban cuáles eran las causas de la pobreza, sino que realmente las sociedades eran pobres per se, porque siempre había sido así y porque sí había sociedades que promovían un desarrollo basado exclusivamente en el crecimiento económico y se consideraba que la educación básica y el progreso era simplemente adquirir conocimientos. El hambre, la situación de hambre y de pobreza, pues no se explicaba o se analizaba cuáles eran sus causas. ¿Qué valores promovían en este enfoque caritativo asistencial? Pues el de la ayuda, la compasión, la caridad, el eurocentrismo y estas eran las acciones e imágenes de las personas empobrecidas, las imágenes del hambre, etc. En este enfoque caritativo asistencial de los años 50, coincidía con el enfoque de invisibilidad completa de la situación de las mujeres en el mundo. Es decir, las mujeres no existíamos, no contabilizábamos, no aparecían. Éramos sujetos pasivas absolutamente del desarrollo. No éramos nada más que aparecíamos como víctimas del drama y víctimas de la ignorancia. No existía ninguna mención a la desigualdad de derechos y de oportunidades. ¿Pensamos que existe actualmente aún este imaginario de los pobres? Esto es en los años 50, seguimos evolucionando de década y pasamos a los años 60. En este enfoque de educación es un enfoque desarrollista. La pobreza seguía existiendo y se consideraba que había que abordarla, pero sí de una forma organizada, ya mediante no solamente la ayuda altruista, sino mediante políticas y programas de desarrollo orquestados. ¿Para qué? Para llevar a estas sociedades las capacidades, el progreso, la tecnología, que sociedades eurocéntricas y desarrolladas consideraban imprescindibles para el crecimiento. Esto coincide con el enfoque del bienestar, en el que las mujeres comienzan a mencionarse, pero exclusivamente desde su rol reproductivo. Las mujeres solamente eran madres. ¿Qué enfoque educativo tenía este enfoque desarrollista? Pues básicamente seguía siendo acrítico. Únicamente se proponía que había que llevar la tecnología y que el sur era atrasado porque carecía de técnicas y de conocimiento. Sigue siendo un enfoque asistencial desarrollista, pero sin ninguna visión acrítica de las causas reales de la pobreza. Estamos en los años 60 y pasamos a las siguientes décadas. Llegamos a las 70, los 80. Comenzamos a hablar de un enfoque educativo crítico solitario en el que comienza a analizarse la interdependencia de la situación de los llamados países subdesarrollados con respecto a los conocidos como países democráticos y desarrollados. Es un enfoque un poco más crítico y político en el que el concepto clave es la solidaridad, la justicia y la comprensión de las relaciones estructurales entre el desarrollo y los países en vías de desarrollo. En este enfoque crítico solidario se comienza a ser realmente más reflexivo sobre la interdependencia de la desigualdad de los países del sur. Coincide también con la primera década de las mujeres en el desarrollo. Es decir, las mujeres ya no solamente eran vistas, consideradas en su rol reproductivo como madres, sino que se consideraban que su situación de pobreza se debía a que no formaban parte de la esfera económica, con lo cual todos estos programas y proyectos se centraron en poner a las mujeres a trabajar. Seguía siendo, no se cuestionaban relaciones de poder ni de desigualdad. Y pasamos de estos 70, los 80 de esta tercera generación en relación al desarrollo llegamos a los 80 y 90. Es una década en la que hablamos de una educación para el desarrollo humano y sostenible, en el que el concepto de desarrollo no solamente se entiende como un desarrollo puramente de la economía, sino que es un enfoque que persigue poner a las personas en el centro del desarrollo, en sus necesidades básicas y estratégicas. Es una visión más crítica del modelo de desarrollo que se promueve desde las sociedades occidentales. Entonces, se produce, estamos en la década del paradigma de la modernización, en la que los valores que promovemos en los proyectos educativos son valores de respeto, de cooperación, de tolerancia, de aprecio a la diversidad. Ya comenzamos a hablar de multiculturalismo y es una visión en la que el concepto de desarrollo se hace más amplio y los factores del desarrollo son económicos, sociales, educativos, el enfoque de derechos humanos para todas las personas del planeta coge protagonismo. Sobre estos valores se potencian esos programas educativos en escuelas principalmente, porque igualmente el ámbito educativo de formal de la escuela y el colegio comienza en su currículum a hacerse eco del modelo de desarrollo que estas políticas quieren impulsar. Coincide con la década de los 80 en el que comienza ya a tomar forma lo que conocemos como el enfoque de género y el enfoque de empoderamiento que cuestiona la situación de desigualdad de las mujeres en el marco de una construcción social y cultural que conocemos como género y que las sitúa en una situación asimétrica de poder y desigual con respecto a los hombres. Esta es la década de los 80, estamos en este modelo que conocemos como educación para el desarrollo. Muchísimas administraciones aún continúan en este marco de defensa de la política oficial del desarrollo. Conocen como educación para el desarrollo más crítica, más interdependiente, más centrada en valores de cooperación, solidaridad e interdependencia. Y pasamos a la década de los 90. Damos un pasito más y en esta década conocemos, surge el concepto de ciudadanía global, de educación para la ciudadanía global. Esta educación que llamamos de quinta generación que profundiza en lo que propuso el modelo de educación humana y persigue erradicar ya esa brecha de norte y sur y pone sobre la mesa el enfoque de una sociedad con personas excluidas frente a la inclusión. Es decir, los términos no son ya geográficos de norte y sur, sino que habla de sociedades, personas en términos de exclusión e inclusión. El concepto de ciudadanía global persigue también educar para que todas las personas seamos sujetos de transformación y sujetos que podemos promover un desarrollo local global en términos más justos socialmente. Pone la crítica también no solamente en la capacidad de las personas de la transformación de su contexto siendo críticos con las causas locales y globales de la desigualdad, sino que pone el acento también en la acción transformadora. No solamente necesitamos sensibilizarnos, formarnos sobre las causas de la desigualdad, sino que damos un paso más allá y buscamos actuar en nuestro contexto para transformar la realidad. Y aquí llegamos hasta los años 2000. Este enfoque de ciudadanía global es un enfoque que se sigue trabajando, seguimos trabajando en el marco de la ONGD, de la cooperación internacional, pero queremos transitar hacia un enfoque que ahora denominamos como emancipador y transformador. ¿Cuáles son las características de este enfoque? Lo veremos en el siguiente módulo. Vamos a transitar hacia las ideas fuerzas de una educación emancipadora. Necesitamos movernos hacia un modelo más amplio, necesitamos expandir ese concepto de educación y generar respuestas locales y globales situadas en cada contexto. El enfoque de educación para la ciudad emancipadora trabajaremos y veremos perspectivas nuevas y diversas, como la comunitaria, la de colonial, la feminista, la de derechos, que son claves para abordar esta crisis civilizatoria. Nos vemos en el siguiente módulo.